MAPI SPORT TV MAPI SPORT TV MAPI SPORT TV Canal 13 Presenta Hola que tal, como están señoras y señores Un placer saludarles en vivo y en directo desde la cancha del Carlos Citurral de Rivero Hoy vamos a ser testigos de este partido amistoso Entre el equipo de los Venados del Mérida y las Chivas del Guadalajara Para mi es un placer compartir estos micrófonos con mis compañeros y amigos Andrés Novello, Antonio Lizama y también estará con nosotros Iber Carrera Andrés Novello, bienvenido, muy buenas tardes Muy buenas tardes Mario Peniche, efectivamente esta tarde en el Carlos Citurral Es una tarde de fiesta Los Venados del Mérida regresan a casa en un nuevo torneo Y la preparación es ni más ni menos que contra un equipo de toda tradición En el fútbol mexicano, las Chivas de Guadalajara Así es, el equipo de las Chivas El rebaño sagrado por segunda ocasión en 20 años en esta cancha del Carlos Citurral de Justamente en 1996 en el torneo de Copa México En el Interliga, el equipo de Chivas venció 2 a 0 a los entonces Venados de Yucatán Seguramente otra historia, hoy partido amistoso entre ese equipo campeón del Claustro 2009 De la primera división A del fútbol mexicano Los Venados del Mérida contra el equipo de las Chivas del Guadalajara Hay que convenionar así señores, todo está listo para los primeros 45 minutos De este partido amistoso a través de Canal 13 La crónica del primer tiempo En la voz de mi compañero y amigo Andrés Novelo Adelante Andrés Muchas gracias Mario Peniche Aquí está el movimiento del balón Los Venados del Mérida Juegan por la izquierda aquí rápidamente Moviendo en la primera acción del encuentro El balón se va para afuera Carlos Regis envió ese balón para saque de banda Una pequeña barrera de dos hombres Hay mucha distancia Al marco que defiende Saúl Sánchez Se quieren tocar en corto Aquí está Gonzalo Pineda En la apertura hacia la banda izquierda en el corredor del área Mete centro, balón que queda a la deriva Allá en la media luna Se cae un jugador de las Chivas ¡Viene el disparo! El portero que apenas desvía ese balón El oso, Saúl Sánchez Apenas con las uñas Al del balón pie En el occidente de nuestro país Oportunidad en el vértice del área Julio Nava Haciendo la jugada Viene el disparo El balón se va para afuera Olas del área Sin embargo El equipo de las Chivas roba Julio Nava Se escapa por la banda izquierda Llega al área Viene el disparo Buen corte defensivo ahí de Alberto Lucio Buscar el acompañamiento Y aquí van los venados con este disparo El balón se va arriba del marco de Luis Miguel Vienen a ver a los venados Pues vienen a ver a las Chivas Aquí hay oportunidad Viene el disparo Al fondo está el portero del conjunto del Mérida Saúl Sánchez Adelante y ve Te escucho Tratando de habilitar por la banda Izquierda Mete el centro Cabezazo El balón Apenas arriba del larguero Un trabajo la defensa del Mérida Toque en corto Aquí viene el disparo Cambia la trayectoria del balón Y al fondo el portero Saúl Sánchez Se queda con ella Aquí el parejita López Toma el balón Parejita Con Su ritmo Cadencioso Con el cual se mueve Acá hay oportunidad Para el Guadalajara Se quita uno Se quita otro Aquí está el disparo Y el portero Morales insiste De taconazo Y ahí no pudieron anotar El de los botines de colores Viene el centro Cabezazo El balón No salió otra oportunidad Para el equipo del Mérida El toca Guadarrama Guadarrama Viene el centro Vamos a ver si el parejita El disparo Y el portero Que está desviando Luis Mitchell Que envía hacia afuera Tiro Ramón Morales Mete centro Morales De bote pronto Toma ahí Saúl Sánchez El portero Esto terminó Cuando menos En su primera mitad Vamos a descansar Unos 15 minutos Antes de reanudar Este encuentro Miguel Ángel Castillo Señala El final De la primera mitad Venados del Mérida Chivas de Guadalajara Cero a cero En el estadio Carlos y Turral de Rivero Esta señal Y señores Aficionados Que hacen del fútbol La pasión del hombre Arrancan Los segundos 45 minutos Aquí está moviendo El pareja López Atención Posibilidad Intentaba De gestar Por la banda De la derecha En la devolución Héctor Reynoso Para su arquero Luis Mitchell Abriendo por el costado De la derecha El equipo De las Chivas Cero por cero Terminó El primer tiempo En este partido Vistoso Después de 13 años Otra vez El equipo de las Chivas Jugando en el Pentaria Mueve el balón Atención Sigue siendo Pelota Para el equipo Del Guadalajara Julio Navar Julio Navar Devolución Navar 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 Mete el disparo Desviado De la cabaña De Miguel Ángel Fraga Arquero del equipo Del Mérida Presión A cargo del Chicharito Hernández Atención Posibilidad Para Chivas Mete el servicio Centro La pelota Pasada Intenta buscar La recuperación Y el balón Termina por Abandonar El campo de juego Aquí está Bardini Atención Bardini El toque del balón Para Bernardo Saiz Corredor De la derecha Bernardo Bernardo Mete el servicio Posibilidad García Atención Fuera de lugar Fuera de lugar Para Mario García Cuando recibía El servicio De Bernardo Saiz Mi estimado Antonio Olivas Del Guadalajara Hernández Atención Posibilidad Se sacaba La abarcación Metía todavía El disparo Y la defensiva Evita que Vázquez Fuera a meter El fogonazo Sobre la cabaña De Miguel Ángel Fraga Va a ingresar Gerardo El Tato Torres Mario Y aquí Se prepara Así es El yucateco Gerardo Tato Torres Con el número 33 A ingresar Por parte del equipo De los venados Del Mérida Y dirán que el castillo Está permitiendo El ingreso Ya de Gerardo El Tato Torres También Entra Al campo Antonio Salazar En el movimiento Número 10 Que manda Francisco Paco Ramírez Técico De las Chivas En este partido Antonio Lizama Sí, correcto Bueno El yucateco Gerardo Ya ven Habías platicado Él ya está En el terreno Demostrar Que se quiere Ganar un lugar Con el conjunto Del Mérida Fútbol Bueno Qué te puedo decir De la afición Totalmente Pues dividida El apoyo Buscando Robarle La pelota Antonio Salazar Ahora es el equipo De las Chivas Atención Intentaba meter El fogonazo Michel Vázquez Michel Vázquez Esa era para Chivas Esa era para Chivas Michel Vázquez Trombicó Y no pudo meter El fogonazo Antonio Lizama Sibor del área Antonio Salazar El corte defensivo A cargo del equipo De los venados Del Mérida Todavía por el corredor De la derecha Viene el servicio El balón Que se pasea No pasa nada Andrés Nuelo Complementar Y que ha sido De peligrosidad Servicio Para Michel Vázquez Atención De larga distancia Viene el disparo A Mauri Ponce Por encima De la cabaña De resguarda Miguel Ángel Fraga El apunte De Antonio Sistema que opera La seguridad Y tranquilidad Y siempre en las cajas afiliadas A la federación Sistema que opera Se ofrece seguros de vida Para su protección Bernardo Sainz Mete el disparo El escopetazo De Bernie Sainz Por encima De la cabaña De Hugo Hernández Me voy a quedar Al momento Con esta Como la mejor Que ha tenido El Mérida Recibió el servicio Avanzaba Por la lateral De la derecha Entraba al corredor Del área Metía el escopetazo Bernie Sainz Por encima De la cabaña De Hugo Hernández Arquero del equipo Del Guadalajara El ato es el número 31 Vamos a ver Daniel Alférez Alférez Moviendo bien la pelota Desbordando por corredor De la derecha Viene el número 11 Pardini 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 Ese balón Estimado Andrés Tovelo Aquí va otra vez Este jugador Número 11 Que ha sabido explotar Muy bien El carril De la derecha Olio César Pardini El espectáculo El espectáculo Se dio En este partido Amistoso En el tapete Del Carlos Hitorralde Antonio Lizama 0x0 Chivas del Guadalajara Venados del Mérida Estoy contigo A nivel terreno Así es Bueno En mi carrera A mi me hubiera gustado Tener la oportunidad De jugar Aquí Y bueno Ojalá Ojalá Y se dé Estoy trabajando fuerte Para buscar un lugar En el equipo Para ver si se me da La oportunidad Para ver si se me da